Acabamos de tener un nuevo invitado que vamos a estar hablando el tema principal de cambio mi vale de ecotecnologías por dinero es un tema muy controversial vamos a estar esperando alrededor de cuatro minutitos más o menos para esperar que se estén conectando y les voy presentando a Jesús Gómez de Espacios del Ahorro Jesús, saludos muy buena tarde a todos como bien lo dice Dano hoy vamos a platicar acá de este tema que causa mucha controversia de cambiar el vale de las ecotecnologías también vamos a ver un poquito de lo que es el vale de las ecotecnologías para aquellos que están en el proceso de la compra o de la adquisición de una vivienda y pues muchas gracias por invitarnos aquí al espacio gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí con nosotros que vamos a estar hablando este vamos a vamos voy a entrar ahorita de que estamos en en vivo y este y para que ahí podamos ir viéndolo ok compartan por favor es un tema muy importante el vale de las ecotecnologías es que se puede cambiar por dinero en efectivo a ver vamos a compartirlo vamos a compartirlo listo vamos a a compartir vamos a estar esperando nosotros ahí tenemos ahí está ¿qué tal el calor hoy? pues muy bueno por ahí decían las noticias que este fin de semana también se va a poner muy bueno en el tema del calor el fin de semana y haciendo un comercial con el vale de las ecotecnologías pueden obtener los aires acondicionados hay que aprovechar todo ¿no? hay que aprovechar sí claro ok ok a ver son cuatro ocho dos minutitos más y entramos en la plática en el chisme bueno en el chisme bueno ok dos minutitos ¿cuánto tiempo llevas trabajando ahí en Espacios del Ahorro? afortunadamente este a Espacios del Ahorro llego en el 2013 este ajá ya son siete años justamente el mes pasado cumplí los siete años y pues ya es una gran familia creo que yo soy de los que lleva poco tiempo ahí todos los demás llevan más de diez años entonces este es una empresa muy responsable tanto con sus clientes sobre todo como con el personal que elabora para ellos ¿no? entonces este igual ahorita en el desarrollo vamos a platicar un poquito también de la empresa de los beneficios que le ofrece a los acreditados y pues sí una muy buena empresa si no nos estuviéramos ahí ¿no? si no nos estuviéramos ahí exactamente ok un minutito más por favor compartan el tema de hoy es ¿cómo cambio mi vale de ecotecnologías por dinero en efectivo? es importante este tema es muy 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 importante y tomando en cuenta todos los riesgos así es que si nos estás viendo por favor comparte comparte para que puedan tener la información y no nada más este viernes sino de que cada viernes en este horario vamos a estar dando toda la información más invitados que hemos estado haciéndoles llegar las dudas e inquietudes por parte de ustedes cien por ciento y que este espacio más que más que del invitado más que de nosotros es de que insisto ustedes tengan toda la información en el proceso de compraventa de postventa en este caso por ejemplo el vale de las ecotecnologías que tengan todos los conceptos bien aterrizados y siempre lo he dicho que evitar de caer en malas manos ese es nuestro objetivo esa es la parte principal de este podcast en que vamos a estar hablando de todo de todo de todo o sea de hecho en cierto momento nos dijeron oye es que están destapando la caja de Pandora no no estamos destapando la caja de Pandora o sea la información está es dominio público es exponerla a todos ustedes y que tengan pues la información que se necesita ¿no? así es este hay mucha información información como tú lo dices pero en ocasiones de tanta información que hay ya no sabemos cuál es la real bueno eso sí es cierto entonces este digo como tú bien lo dices para eso sirven estos espacios para ir dando un punto de vista diferente o ir aclarando de toda la información que que existe cuál es la verdadera cuál se cuál se apega a los lineamientos que tiene por ahí el Infonavit exactamente es que en todo hay políticas y normas que hay que seguir nos guste o no ándale ándale bueno pues comenzamos hay que apegarse a ellas así es comenzamos ¿cómo cambio mi vale de ecotecnologías por efectivo? es algo que que ha estado que existen mitos respecto al vale de ecotecnologías hay mucho mito una precisamente el vale de hacerlo cambiado por 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 efectivo y es lo que vamos a estar hablando hoy nosotros constantemente vemos en los grupos oye puedo cambiar mi vale oye si lo cambio oye cuánto me cobras y cuánto me cobran menos y y los mismos derechohabientes buscan esta este este canje por por dinero pero antes de ir a desarrollar todo lo que es el tema Jesús vamos a a empezar por por lo primero ¿no? ¿qué es el qué es el vale de ecotecnologías y para qué nos sirve? ok el vale de ecotecnologías como tal es un crédito adicional ajá que el infonavig le otorga al derechohabiente cada vez que compra una casa ok entonces este vale de ecotecnologías tiene como objetivo principal que la vivienda que se compre le permita al acreditado generar ahorros en cuanto al agua a la luz y el gas ok ahorros que van desde 100 pesos mensuales hasta 400 pesos mensuales entonces ese es el objetivo principal del vale de las ecotecnologías como lo dije es un crédito adicional que ya viene incluido dentro del préstamo total que le hacen al acreditado para que pueda adquirir esa casa entonces en sí ese es el vale ese es el vale de las ecotecnologías después de que hacen la firma de las escrituras igual ahorita lo vamos a ver pero se manejan dos modelos diferentes un modelo para casa usada ok y un modelo para casa nueva ok entonces es muy distinto es muy distinto es muy distinto fíjate que yo recuerdo y siempre saco mención el yo recuerdo porque precisamente se da este este vale de ecotecnologías cuando se cambia todas las los créditos por parte de Infonavit de manera tradicional a hipoteca verde no sé si te te tocó y ya de de que ciertas propiedades en vivienda nueva eran hipoteca verde de ahí se hizo de manera general todos los créditos este por parte de Infonavit pues ya vienen con el vale de ecotecnologías así es haz de cuenta que el programa inicia en el 2011 ajá del 2011 al 2015 únicamente se le otorgaba este vale de ecotecnologías a los acreditados que compraban una casa usada ok y a partir del 2015 a la actualidad en los productos del Infonavit como es el tradicional total conyugal co-residencial el cofinavit originan un vale de ecotecnologías ok este y entonces eso fue a partir del 2015 y ya todos los vales bueno todos los créditos que son usados para comprar una casa a través del Infonavit van a originar este vale ok entonces hay otro mito que dice no es que el vale me lo regalan o va cargado en el crédito ok no es un regalo y como tú le dices si es un mito este porque en ocasiones a mí me toca también atender a muchos clientes llegan a los puntos de ventas y oye es que me dieron mi regalo me dieron un bono no no es un bono es un crédito que que le está otorgando el Infonavit pero que ya viene cargado dentro de la deuda que tienen ante el instituto entonces como tal o sea pues ya ves en esas épocas nadie te regala nada es algo que ustedes están pagando es algo que el derechohabiente al momento de firmar ese crédito por la deuda de la casa lo está adquiriendo también si claro y la pregunta importante y central ¿puedo cambiar el vale por efectivo? ese es uno de los mitos ese es de los mitos importantes a lo que veníamos es el mito más importante así es las políticas del Infonavit el manual operativo del programa no nos lo permite es algo que está totalmente restringido es más por eso el Infonavit cuando otorga esta constancia de ecotecnologías para asegurarse ellos que se cumple el objetivo únicamente se pueden canjear con los centros autorizados los centros autorizados son los responsables de cumplir ese manual operativo donde nos marca claramente que únicamente se pueden canjear por los productos que nos ayuden con el ahorro de agua al uso gas y de ahí se desglosa toda la serie de productos pero como tal un cambio en efectivo no está permitido ok y también hay que ser muy realistas hay empresas que han existido y que existen actualmente que si lo hacen a cambio de unos porcentajes muy altos que se lo cargan al acreditado porcentajes que van desde un 35 hasta un 40% y también más importante es hacerles saber a los acreditados que al incurrir en esos cambios por efectivos con esas empresas se ven perjudicados porque al final de cuentas si tú como acreditado vas y cambias tu vale como ecotecnologías el proveedor tiene que presentar una facturación ante el Infonavit y evidencia que en este caso ellos falsifican para que puedan hacer ese trámite entonces ¿qué sucede? si tú como proveedor que ofreces el cambio por efectivo le llegas a quedar mal a un cliente el acreditado no puede llegar a reclamar al Infonavit diciéndole que no le cumplieron con la entrega del efectivo ¿por qué? porque es algo que no está permitido entonces definitivamente no es correcto no no es correcto hacer el canje aunque como todo mexicano ¿no? tenemos el deber ser pero nos vamos por la tangente de la manera no no pues no la mejor práctica al final de cuentas pues digamos como los como los malos mexicanos como los malos mexicanos que que buscan esos caminos fáciles este pero sobre todo aquellas malas empresas que buscan afectar de una u otra manera al acreditado al no darle la información real al no cumplirles con con lo que les prometen porque si se ve mucho factor de bueno o ha incrementado mucho el índice de de fraudes que existen a través a eso a eso iba o sea cuál es el riesgo más común que pasa o que llega a suceder cuando hacen el cambio del vale de ecotecnologías por dinero que no te cumplan ok eso es lo eso es lo principal que esa empresa que te prometió no sé que de los 10 mil pesos te iba a entregar 5 mil que al final de cuentas y ha pasado porque este llegan muchos clientes buscando una poner una queja o qué solución le pueden dar que de lo que le hayan prometido únicamente les entregan 2 mil 3 mil pesos y todo lo demás ya no le contestan llamadas ya no le van a buscarlos a las oficinas no los localiza entonces ese es el riesgo principal de que este crédito que te están dando para que puedas habilitar tu casa con productos de ecotecnologías que decidiste por una mala información quiero suponer cambiarlo por efectivo que te prometieron cierta cantidad que no te la den ese es el riesgo principal no y hemos visto casos y no me vas a dejar mentir alrededor de vales de no sé 20 mil pesos y les entregan 10 mil el 50% prácticamente es decir yo me endeudo por y lo vimos también con el caso de los mejoravit es una práctica muy común también de estar cambiando los vales o de estar cambiando por les quitan hasta el 50% de lo que es el vale y obviamente pues es lo que acabamos de ver no es un crédito ahora qué consecuencias hay Jesús en este aspecto por ejemplo yo como derechamiento me acabas de mencionar que no puedo o sea si voy y me quejo no hay una consecuencia como tal pero si no es correcto y podríamos decir que es mala práctica en 100% qué consecuencias hay para quienes sí lo hacen ok como tal ante el Infonavit no puedo llegar a quejarme que traté de hacer un canje de ecotecnologías por efectivo porque eso me lo rechazan pero sí puedo quejarme porque como proveedor bueno porque el proveedor que me está haciendo este canje no me está diciendo toda la verdad estos proveedores que hacen el cambio del vale por efectivo al acreditado le van a decir que es algo que sí se puede entonces qué sucede que con engaños un proveedor está trabajando el programa entonces yo como acreditado puedo ir al Infonavit y quejarme de este proveedor por engaños por mal manejo de programas y si existen consecuencias para estas empresas verdad la consecuencia principal es de que les cancelan la clave de operación y no pueden volver a trabajar el programa esa es la consecuencia principal entonces si pueden quejarse los acreditados que hayan sido víctimas de este tipo de fraudes si pueden acudir al instituto y levantar su queja por engaños a los cuales los orillaron para realizar este canje verdad o sea por ejemplo yo derechaviente tengo mi vale voy y decido cambiarlo por X y razón Z este mala información no lo sé aquí nosotros no entramos en esos detalles pero quienes han tomado esta decisión y al final de cuentas no le entregan el dinero que es lo que puedo hacer voy me presenta infonavit e infonavit acciona o que pasa con ese vale hay varias vías puedes hablar al 01800 desde ahí te asesoran para que puedas levantar una queja te puedes presentar directamente a las oficinas a los edis o desde la página de mi cuenta infonavit este que es importante que los acreditados puedan registrarse en ella y ahí darle el seguimiento a su crédito desde ahí hay una sección de contactos y levanta tu queja desde ahí también pueden presentar una queja sin que tengan que acudir a los edis sin que tengan que llamar al 01800 del infonavit entonces esas son las tres vías por las cuales puedes levantar una queja y le puedes estar dando seguimiento para resolver su caso eso sí es un poco tardado promedio de dos a tres semanas en lo que se resuelve pero si lo dejamos impune si no nos quejamos hay que recordar que es un crédito que yo estoy pagando si no nos quejamos si han sido víctimas de estas empresas presenten su queja porque al final de cuentas es algo que yo estoy pagando ok y por ejemplo dicen es que es un es un crédito que que pasa si no lo uso porque hemos escuchado es que es un crédito y va cargado pero si no lo usas no me endeudo con ese dinero porque también hemos tenido ese tipo de preguntas no es que si no lo uso pues obviamente no viene no me lo cargan en la deuda no que más lo que maneja el derecho a viento o sea si no lo uso que pasa ok como tal ese crédito de ecotecnologías ya viene integrado a la deuda que tienes con el infonavit ok pero que sucede si te da una 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 ventaja si no lo utilizas bueno igual ya cada cada gritado la tiene que analizar dependiendo de las condiciones financieras con las cuales se está pagando la casa verdad si no lo utilizas al finalizar el plazo de crédito que tienes para pagar la casa en ese momento se va a hacer el abono de lo que tiene como tal en el vale de las ecotecnologías o de lo que no utilizó pero que sucede desde como viene cargado desde un principio hay que recordar que ese préstamo que te está dando el instituto viene con un interés del 12% anual y por eso el abono se hace hasta el final porque prácticamente de lo que no nos salvamos es de los intereses que va generando durante toda la vida del crédito así es eso es lo que sucede entonces cada acreditado tiene que analizar su situación financiera o sea si yo voy a pagar la casa muy rápido si me voy a ir al crédito que me dan un máximo de 30 años y llevarlo al promedio de 15-20 años a pagar la casa si recorro lo que hoy me prestaron a 15-20 años que valor va a tener ese vale de ecotecnologías sí, exacto y obviamente te lo descuentan en la mensualidad lo uses o no lo uses y si no lo usas te lo regresan una vez que termines de pagar el crédito entonces ahí ustedes tienen que hacer la comparativa de usarlo o no usarlo pero al final de cuentas es ¿se puede decir beneficio? es un es un programa acomodado para que al cliente no le sea una carga el utilizarlo ¿por qué? porque si lo utilizas esos productos aparte de los beneficios que te van a generar en el hogar en cuanto el ahorro de agua al uso gas o el confort por ejemplo en los aires acondicionados y todo eso ¿verdad? ahora con esos calorones ya viene incluido su pago dentro de las mensualidades de hecho entonces es ese beneficio primordialmente y si tenemos que reconocer que en ocasiones hay varias personas que le sacan mucho provecho más que nada los agreditados de viviendos que cuando compran una casa por higiene cambian los sanitarios en ocasiones tienen que impermeabilizar el impermeabilizante lo pueden adquirir con el tema de las ecotecnologías en estas épocas de calores muy altos se benefician con los aires acondicionados y en ocasiones hay familias donde línea blanca refrigerador estufa o lavadoras tienen necesidad de uno de esos aparatos y si es un crédito que ya lo están pagando se pueden beneficiar de esa manera entonces aquí aquí ya sería una cuestión una pregunta que cada uno tiene que responder de manera personal nosotros la podemos responder desde nuestra perspectiva desde nuestra visión tanto tú como en el caso de espacio del ahorro yo como agente inmobiliario es que me sale más caro que realmente me va a salir caro si uso de este beneficio para mí para mi propiedad para como tú lo acabas de mencionar en cualquier artículo para generar ese ahorro en esos tres factores a tener que cambiarlo por efectivo que pues tú y yo sabemos que el efectivo se va volando entonces dice no es que lo voy a cambiar por efectivo porque voy a comprar una lavadora porque voy a comprar esto y realmente cuando volteamos a ver dices en qué me lo gasté en qué me lo gasté dónde quedó entonces yo creo que aquí en este aspecto como derechohabientes a ver los riesgos que conllevan se los acaba de mencionar Jesús la parte peligrosa que existe y que también puedan valorar qué es lo que qué es lo que sale mejor para cada uno de ustedes y que obviamente va a haber consecuencias si lo cambian por efectivo no es correcto o sea el deber ser no lo es sin embargo hay quienes lo hacen y no Jesús y siempre su servidora les va a estar mencionando lo que hay la parte buena la parte mala y que pues obviamente el acreditado decida y que también conlleve la consecuencia de la decisión en este caso ahora sí que al final de cuentas este crédito únicamente lo puede utilizar el acreditado y él es el que va a decidir si utilizarlo o no primeramente y si decide utilizarlo de qué manera lo hace como lo marca los lineamientos del programa o caer en las acciones de esas malas empresas que siempre intentan obtener un beneficio de las necesidades del acreditado porque al final de cuentas eso es lo que hacen obtienen un beneficio de las necesidades del acreditado tal vez el acreditado en ese momento está pasando una situación económica muy mala ya saben que por la compra de una casa siempre tienes que tener los ahorros y gastarlos en los trámites en la remodelación en lo que sea entonces es ahí donde esas malas empresas se aprovechan de las necesidades de las necesidades entonces aquí ya aquí ya este en este caso obviamente se les deja su consideración como siempre les decimos es un canal de información es una es una vía donde nosotros vamos a decirles todos los pormenores y que ya cada uno de ustedes decidan porque volvemos a lo mismo ¿no? es un crédito que ya viene cargado y que lo vas a estar pagando y que si decides no usarlo al final de cuentas terminando el crédito te lo van a regresar y es algo que también debes de considerar a detalle Jesús ¿qué es la constancia de ecotecnologías y cuándo sale? ok la constancia de ecotecnologías como tal es el documento que te va a informar que fuiste acreditado o que tienes un saldo a favor para canjearlas por estos productos ok cuando sale platicamos al principio que hay dos modelos diferentes uno para casa usada y uno para casa nueva nueva ok en la casa usada normalmente sale en un proceso de siete días después de la firma que es el el proceso de la detonación de pago a la parte vendedora ¿verdad? y en la casa nueva va en un promedio de quince días en ocasiones tarda un poquito más pero ese es el promedio en un promedio de quince días se está viendo reflejado los acreditados se pueden meter a la página de mi espacio Infonavit desde ahí pueden descargar el vale de las ecotecnologías para que lo tengan físicamente ok y a partir de que sale la constancia hay que esperar un proceso de activación que llega en un promedio de diez a doce días para que como tal ya puedan disponer de este recurso ok entonces firmo escrituras espero un promedio de siete días en casa usada en casa usada en quince en casa quince días en vivienda nueva y de ahí nos vamos un promedio de diez a doce días más de diez a doce días más ok vamos a ir por partes lo que es la carta de condiciones financieras definitivas y ahí ya se ve reflejado dentro de los movimientos el el monto de ecotecnologías al cual vamos a ser acreedores ok muy bien y en vivienda nueva hay una modalidad muy distinta así es explícame por qué es la modalidad distinta vivienda usada ok que sucede una casa para que pueda ser vendida como nueva tiene que tener certificaciones claro dentro de este está la certificación de ecología verdad entonces el desarrollador de la vivienda tiene que instalar en la en las casas departamentos en la propiedad los productos que la valen como una vivienda con ecotecnologías por lo general vamos a encontrar los inodoros llaves de cocina llaves de lavabo los focos en el recubrimiento reflectivo este son los productos que ya vamos a encontrar en la vivienda nueva que ya me están generando ahorros mensuales que pueden ir desde 100 hasta 400 pesos dependiendo cada desarrollador con que habilite la vivienda en ocasiones hasta nos ponen los boilers de paso los boilers de paso los boilers solares los boilers solares así es entonces que sucede que si al momento de hacer mi corrida financiera para que yo pueda obtener el crédito ante el infonavit se me me otorga una constancia de ecotecnologías de X monto pero el desarrollador ya habilitó la casa con productos de ecotecnologías de ese monto puede reducir hasta un bueno entre un 40 a 60% es decir no sé si me daban 20 mil pesos me pueden dar un vale de 12 mil 10 mil pesos más o menos que se reduce porque obviamente este equipamiento de ecotecnologías ya viene incluido en la vivienda nueva a diferencia de lo que es una vivienda usada ahora sí Jesús cuéntame el proceso ya una vez tengo me sale la constancia en mi espacio que es una semana repetimos 15 días en vivienda nueva de ahí espero de 10 a 12 días para que exista el recurso ¿cuál es el proceso para hacer el canje de manera correcta bajo los lineamientos y políticas por parte del instituto de hacerlo de manera efectiva en este caso el vale de ecotecnologías ok desde el momento que ya aparece el vale de las ecotecnologías dentro de la página de mi espacio Infonavit desde ese momento los agritados pueden acudir a los centros de canje ok y empezar a ver los productos que a ellos les interesen pueden cotizar desde ese momento pero una vez que ya esté activado es cuando se va a poder hacer la compra real ¿verdad? entonces para hacer la compra real hay que hacer una activación que se hace con la identificación del cliente ok y en ese momento se le puede ya agendar una fecha de entrega se le puede agendar una fecha de instalación y simplemente es que el acreditado puede ir a los puntos de canje a seleccionar los productos y firmar los documentos donde él autoriza que se hagan los cargos y el movimiento de activación de igual manera y ya se le puede hacer la entrega de los productos a la vivienda de manera física si así es ok existía una tarjeta la una ajá en el cuando me refiero a la activación ok es que se activa una tarjeta virtual ok con la cual si el acreditado quiere comprar en un con uno o dos proveedores o hasta tres lo puede realizar de esta manera en ocasiones con un proveedor quieren comprar cierta cosa y con otra otra cosa este al lo van a poder realizar con esta activación se les activa una tarjeta virtual desde el celular este y va a tener un periodo de 30 días una vez hecha la primer compra para que puedan ajustar este saldo en automático si después de los 30 días no utilizan el saldo que le resta después de la primer compra ya no lo van a poder utilizar más adelante es como un game over prácticamente es decir no 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 lo activo hago una compra mínima de ahí pasan los 30 días y ya no compré nada es decir ya adiós el dinero si el infonaví da por entendido que tú como acreditado decidiste utilizar solamente una parte que no ocupabas en el restante esa parte va a pasar como lo explicamos hace rato al finalizar el plazo del crédito es cuando se hace el ajuste el ajuste ok entonces se da lo de lo de la tarjeta que es lo más recomendable en este caso que si vayan a tres proveedores vayan a uno que vayan a dos que es lo más recomendable al final de cuentas el acreditado es el que siempre decide este hay de igual manera hay muchos proveedores que incumplen en el tema de entregas incumplen en el tema de de los modelos que están seleccionando entonces lo más recomendable es que los acreditados se puedan informar de los proveedores muy importante también de preferencia que sean proveedores locales que tengan un punto de exhibición que tengan oficinas en este caso aquí en Baja California porque también existen muchas empresas que les hablan del interior de la república a los acreditados y los hacen escoger mediante catálogo entonces cuando llega la mercancía se llevan sorpresas que ven por únicamente por fotos o en ocasiones no llega la mercancía en el peor de los casos sí, sí, sí claro entonces qué es lo que se recomienda que que vayan a los puntos de exhibición físicamente y de igual manera o sea como son productos como refresco y todo eso el cliente tiene que ver qué es lo que le conviene medidas acabados funcionalidades de los productos entonces es la recomendación principal que vayan a los puntos de exhibición y ya dependiendo a las necesidades a lo que el cliente esté buscando él va a decidir si comprar con un proveedor con dos proveedores ajá exactamente ok entonces aquí lo lo importante es una no hacer canjes por efectivo por nuestro propio bien de manera personal este y obviamente cuidar la buena práctica con todos los proveedores eso es más que nada cuidar la buena práctica en lo segundo este pues ya el proceso lo acabas de mencionar ahora cuéntanos el propósito de la empresa de espacios del ahorro respecto al canje cuál es la finalidad ok este en espacio del ahorro principalmente lo que cuidamos es eso que tú mencionabas una buena práctica del programa nosotros nos apegamos mucho a los lineamientos de que nos marca para que podamos operar en nuestro punto de venta en nuestra sala de exhibición únicamente van a ver los productos que califican que tienen un certificado para que puedan participar dentro del programa y es ayudar asesorar a los a los acreditados a que tomen una buena decisión al momento del canje verdad desde qué equipos les pueden funcionar para sus hogares qué equipos le van a dar mayores ahorros de agua luz o gas en este caso y más que nada es eso o sea es manejar bien el programa si prometemos una fecha de entrega cumplir con esa fecha de entrega y que el cliente quede cómodo con la compra ok entonces en qué fecha se le entrega al cliente ya teniendo el vale voy escojo y cuando me entregan los productos bien importante el cliente puede llegar desde desde que se encuentra la la constancia de de ecotecnologías de ecotecnologías en el espacio Infonavit puede puede llegar y hacer la compra con nosotros pero en este caso nosotros podemos entregar una vez que ya esté activada la tarjeta virtual entonces si llega desde el momento que sale se puede decir que es el día uno hay que tener en cuenta que hay que esperar eso en el proceso de 10 a 12 días en lo que se activa la la constancia para que se pueda hacer la entrega si el acreditado llega cuando ya está cuando ya se pueda hacer la activación de la tarjeta virtual o ya llega con la tarjeta virtual activada es únicamente programar fecha de entrega que puede ser en un lapso máximo de 48 horas o en temporadas altas igual nos vamos adecuando a los horarios a los horarios del cliente a los horarios del cliente porque ya sabemos que todo el mundo está trabajando ¿verdad? está ocupado que regularmente los fines de semana regularmente los fines de semana son los días que tenemos más actividad en entrega e instalaciones porque también ofrecemos eso este y si prácticamente es con el con el cliente vemos cómo se acomoda mejor para recibir sus productos entonces ¿tiene algún costo el canje por productos? el canje por productos no tiene ningún costo cuando llegan a los puntos de venta ven publicados los precios y son los precios que se le da al acreditado no se le cobra nada más los fletes en nuestro caso ya están incluidos en las instalaciones son decisión de clientes si las contrata o no y es un proceso muy sencillo es escoger hacer su cuenta contra los precios que ve publicados y únicamente y listo entonces ¿la entrega es gratuita? la entrega nosotros la hacemos como la empresa en Rosarito en Senada lo hacemos en Mexicali también y todo ¿cuáles son los puntos que tienen actualmente? ¿cuántos puntos? como empresa tenemos cuatro puntos a nivel nacional en Mexicali en Tijuana Ciudad Juárez y Chihuahua entonces son hasta hace unos años que estamos haciendo la contabilización de clientes que habíamos atendido creo que hace dos años más o menos llevamos más de 15 mil clientes atendidos entonces un buen número un muy buen número ok Jesús entonces pues mira prácticamente hemos abarcado ahorita todas las preguntas si hay alguna duda más este háganos mención si tienen algún alguna queja también pueden hacer mención nosotros las llamamos las historias de terror cuando cuando son las quejas así tal cual siempre nosotros les decimos ¿sabes qué? cuéntanos tu historia de terror y la exponemos no hay ningún problema entonces ya nada más para despedirnos Jesús háblanos un poquito ya de manera general de la empresa acerca de ti y pues tu contacto ¿dónde pueden contactar espacios del ahorro y con quién dirigirse? claro nosotros como especialmente la sucursal de Tijuana está ubicada sobre el boulevard Díaz Ordaz frente a la iglesia de Guadalupe un punto de referencia ahí que casi todos conocemos ¿verdad? muy cerca de la plaza Carrusel y Brisas ok a mí me pueden encontrar ahí de igual manera este yo los puedo atender con toda la confianza para resolver todas las dudas como tú dices que es un tema de muchos mitos muchísimo ahí podemos resolver todas sus dudas que ya los acabamos prácticamente de exponer pero igual si sale alguna extra con mucho gusto con toda confianza le doy el teléfono de las oficinas donde nos pueden encontrar que es el 3002985 con la nueva marcación anteponemos el 664 sí, sí, claro ahí nos encontramos de lunes a viernes de 9 de la mañana hasta 6 de la tarde ok los fines de semana el sábado de 9 a 4 y el domingo de 10 a 3 de la tarde este ahí podemos resolver todas sus dudas se pueden acercar si quieren realizar el canje también está en nuestra sala de exhibición con toda confianza pueden llegar a cotizar si así lo desean y realizar el canje también si así lo desean entonces muchas gracias por invitarnos no, gracias a ustedes por venir y aceptar nuestra invitación gracias por estar en este espacio de que podamos resolver dudas culturizando al cliente culturizando esa es la palabra correcta culturizando al cliente para que cuando lleguen a nosotros ya sea a ti como Ecotecnologías la semana pasada con Romina en el tema de Foviste con los mitos de las casas adjudicadas cuando ya lleguen a esa decisión que digan estoy 100% listo para una compra una vivienda para la venta de mi propiedad para cualquier trámite que deseen hacer ya tengan toda la información y siempre lo digo para nosotros es menos trabajo entre más informado estén para nosotros es menor trabajo si, si, claro y también viéndolo desde el punto de ahora sí que de las personas este para hacer las cosas de una manera más fácil con mayor transparencia y para beneficio de ellos al final de cuentas esta información es para beneficios de los acreditados de que sepan que hay dos vías apegarnos a los lineamientos del programa o buscarle por otros caminos que al final de cuentas podemos salir sucios dejas de salir sucios salir raspados ándale ok muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más del podcast de Yellow Door vamos a estar trayendo nuevos invitados por favor compartan denle like está también visiten a Jesús ahí en Espacios del Ahorro y este la próxima semana conéctense cuatro en punto síganos en nuestras redes sociales mi nombre es Dan Artusa como bien lo saben y nos vamos a estar viendo la próxima semana y también con el contenido que subimos continuamente en la página seguir al pendiente que tengan bonita tarde chicos gracias bye bye